Cada mañana, a 3D, en Cabe Nadial. Ya, es que le llamo de la empresa, le llamo de la empresa, pero una cosa que le quiero comentar, ¿verdad que ya usted o no? ¿El qué? Que se vea aquí ya usted, con el piso. No, no le entiendo. No, me refiero que dentro de lo que es la venta esta del piso que tiene usted, ¿no? Que se vea aquí ya usted, con el piso, normalmente ustedes ya estaban en sí. Es que no le entiendo, ¿qué me quiere decir? Me refiero que la venta del piso, que por las condiciones que estoy viendo en el anuncio me parece bastante interesante, incluso de precio, Venga, ya se es muy caro, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? No, digo que se vea aquí ya usted, con el piso. No, el precio está bien. Claro, por eso le estaba, no sé, se estaba comentando a mi señora, digo que el precio, la verdad que conocemos un poquito la zona, porque yo soy militar y he estado trasladado allí en Sevilla muchos años, y por eso se estaba comentando que se vea aquí ya usted, ya con el precio en sí. Sí, 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 ese es el precio. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, qué? No, es que me refiero que dentro de lo que es la venta del piso este que tiene usted, que se vea aquí ya cuando usted ya lo nota, normalmente usted ya nota que está con una creación dependiente, justificada, al mismo tiempo. Me refiero sobre lo que es el plano. No, no, no le entiendo lo que me quiere usted transmitir. No, digo que se vea aquí ya usted con el piso, porque está a ti eso, me refiero. No soy capaz de entender que me pretende ser transmitida, ¿eh? Sí, me refiero que dentro de lo que es la venta de este piso, que si digamos que yo dinero tengo, es decir, que no habría que pedir ni préstamo ni nada, ¿me explico? Sí. Por eso le estaba comentando que se vea aquí ya usted con el precio total. Sí, ese es el precio total de la vivienda. Ese es el precio total. Pero tenía aquí, por supuesto, usted antes, ¿no? ¿El qué? Joder, como... Digo que se vea aquí ya usted. ¿Que si vivo? No, vamos a ver una cosa. Que se vea aquí ya usted dentro de lo que es la ciudad. ¿Que si le he quitado dentro de lo que está la ciudad? Sí. No, no, el piso está en el porvenir, no existe conocer la zona. Ah, que está al lado, ¿eh? Entonces me estaba equivocando. Ah, pues perfecto, mucho mejor todavía. Pero hay aquí, por supuesto... No, no... ¿Pero hay que... ¿Usted conoce la zona en el porvenir? Sí, sí, correcto. Pues está ahí, no se va por ahí. Entrando a la izquierda, eso. La estrella, no existe la estrella. Claro, sí, hombre, sí, sí, sí. ¿Y usted se mete... ¡Ya! ¿Cómo? No, digo que se vea aquí ya cuando ese entra a la izquierda. Sí, sí, nada más entré a la izquierda. Ah, ya sé, ya sé, ya sé por dónde es entonces. Es que me estaba yo confundiendo... Pero ese tiene 20 años. El piso está prácticamente... No, pero tiene 20 años. Ya, ya, ya. Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? Dentro de lo que es... Yo es que ya le digo que yo estoy jubilado ya. ¡Cirmase! No, que estoy jubilado ya estoy, que cada vez es que pierdo un poco la orientación. Y una cosa que le voy a comentar, para verlo tal, porque mi señor y yo cogemos el A de hoy. Nos tendríamos que poner de acuerdo, claro. De acuerdo, claro, es una cuestión de... Nos llama usted, nos dice cuándo tiene intención de verlo y hablamos. Sí, una cosa que le quiero comentar. ¿Ve de aquí ya en Sevilla usted o no? ¿El qué? ¿Que le de aquí ya usted en Sevilla? Sí, sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el qué? Eh, que te de aquí ya con Sevilla usted. Mire, es que yo era en Mati a usted en un mal momento. Si usted es amable, me llamo en un ratito, yo le tomo el teléfono y ya charlamos de nuevo. ¿Te parece? Dígame mi capitán. ¿Dígame el qué? Mi capitán. Bueno, ya hablamos en otro momento. ¿Te parece? Venga, yo le llamo luego después de la instrucción. Venga, muchas gracias. Una cosa, una cosa por último. Eh, dinero, eh, vamos, me refiero que de ahí no bajan o a lo mejor se puede negociar algo ahí o... Ese es el precio que hay que sale para empezar a hablar. ¿Ve de aquí, por supuesto, usted, no? ¿El qué? Que se ve de aquí ya usted con el dinero en sí. Mire, me llamo usted en otro momento y ya le tomo yo una tarjeta para que se hablamos, ¿te parece? Sí, porque es que no, sí, no estamos llegando a nada. Venga, muchas gracias. ¡Firmes! Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial, Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Eh? Eh, buenos días, eh, Jonathan... Sí, soy yo. Hola, buenos días. Mira, soy el hermano de Manolo, del propietario del piso que has dejado. Sí. Te cuento, es que mi hermano está de viaje y, bueno, yo me encargo un poquito de las cosas suyas. Sí, sí, sí. Vamos a ver, eh, me ha estado contando mi hermano que el otro día fue al piso, que habéis dejado. Vosotros teníais un gato, ¿no? Sí. Es que el gatito, parece ser que me ha contado mi hermano, que está todo arañado, todos los muebles arañados, el sofá está lleno de pelos y todo, y así no son manera de tener un animal en un piso alquilado. Tú ahora te has ido y nos has dejado ahí, es lo que... Mira, empezando, escúchame, empezando. Cuando yo llegué al piso me encontré el piso peor de lo que lo hemos dejado. Empezando por ahí, porque he estado yo arreglando cosas ahí en el piso. Entonces, si nos vamos a poner así, cojo todo lo que he puesto y todo lo que he arreglado, me lo llevo y se va a quedar el piso como estaba, que estaba peor. Segundo, tu hermano estuvo viendo el piso con nosotros y nos dijo delante mía que el piso estaba bien. Y ahora me saltas con eso... Claro, es que te voy a contar lo que ha pasado y cuando te lo expliques es cuando vas a entender el por qué te estoy llamando. Vamos a ver, el otro día estuvo una parejita que ha venido a verlo y la muchacha empezó a estornudar y dijo que si había habido animales... Y le dijimos, bueno, sí, mira cómo está esto, hay pelos y tal. Dijo, es que tenemos alergia y es que, claro, estábamos hablando de que hay pelos por todos los sitios. Entonces, no me vengas contando tú a mí tonterías, porque los pisos, si se tienen animales, se dejan limpios. Y otra cosa, lo que tú hayas hecho en el piso de mejora es para una mejora para ti. Pero es un piso de alquiler y mi hermano lo tiene, que se van unos y entran otros, se van unos y entran otros. Sí, pues entonces no me estés diciendo, ¿qué te vas a llevar, las cañerías del piso? No, me puedo llevar el espejo y los focos que he puesto. Pues te llevas los focos y el espejo, pero no me vengas contando tonterías cuando estamos hablando... No, las tonterías me las estás contando tú, de que si los pelos, porque aspiren los pelos. No, aspiras tú los pelos del gato, que a mí me has dejado... No, pero voy a aspirar. Te voy a decir una cosa, vamos a quedar tú y yo, y pelo y arañazo que vea del gato, te voy a dar collejas por cada uno que cuente. A ver si espadilas, porque te voy a decir una cosa, vas muy de chulo. ¿Por qué voy de chulo? Porque te lo noto, y cuando me veas la cara y me veas en persona, se te va a quitar la tontería. Pero vamos a ver, yo lo que le estoy diciendo es que, hombre, nosotros hemos dejado el piso lo más limpio posible y lo más recogido posible, ¿no? Entonces, ¿por qué me estás contando de que el gato no ha arañado? Porque eres un justito y un limitado en lo que eres. Ajá, porque soy un justito y un limitado. Y te voy a decir otra cosa, dime cuándo nos podemos ver, que te quiero ver. Pues no lo sé, pues ya te lo diré, ya llamaré yo a tu hermano o a ti, ese es tu número. Este es mi número, sí. ¿O es que quieres que suba esta noche a tu casa? Yo no quiero, ¿para qué quiero que subas a mi casa? No, es que te quiero llevar yo, quiero llevarte yo la visita en mano, sí. Te voy a bajar hoy, desde el octavo hasta abajo, de la oreja. ¿Acuerda? ¿Por qué? Porque quiero. Vamos a ver, pero ¿y por qué quieres? No, es que has empezado muy chulo y ahora no te veo tan chulo. Bueno, pues lo siento, lo siento, vale, lo siento, pero es que lo que me joda a mí es que tenga que pagar yo esos fallos. Es que yo no he arañado muebles para nada. Y otra cosa que te voy a decir, yo no soy de los que llaman a la puerta, yo hago de aquí paz, meto en la puerta como los geo y entro para adentro. Y a partir de ahí hablamos. Es que te has puesto muy chulo al principio y a mí eso me mosquea mucho. Bueno, pues ya te he dicho que lo siento. Bueno, pues pídeme disculpas y di que me vas a limpiar los pelitos del gatito. Bueno, pues yo te estoy diciendo que lo siento y lo de los pelitos pues habrá que ir a verlo, a ver qué es lo que ha arañado o ha dejado de arañar. Ya está. Chitón. Ya está, se acabó. Te paso de todas maneras un momentito con una persona que te quiere saludar. Vale, vale. Jory. Jory, que es una broma. Soy yo. Tu hermano. ¿Qué es tú? Yo, tu hermano, soy... Te la has sacado de cambio, vamos. Jonathan. Dime, dime. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día que te está gastando tu hermano una bromita. Que parece... A ver, dile a mi hermano que me cago en su padre. Como otra madre mía. Oye, un abrazo muy grande a los dos. Venga, otro de nuevo a ti, Isidro. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós. En Cadena Día del... Atrévete... Con Javier Cárdenas. Atrévete... Con Javier Cárdenas. Sí. Sí, buenos días. El señor Manuel... Sí, señor. Muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros de... Soy perito. ¿Usted tuvo un siniestro con un vehículo...? Sí, exactamente. Bien. ¿Usted era la persona que conducía en esos momentos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es don Miguel Sánchez Pérez del Departamento de Peritajes e Investigación. Sí, sí, sí. ¿Esto cómo ocurrió, señor don Manuel? Pues mira, el día tan famoso que ha habido la nevada... 6 de diciembre. Fue el día de la nevada, que cayó tanta nevada, pues yo iba por mi carril izquierdo, ¿vale? Y bueno, pues al circular yo vi que otro coche, pues, se invadió al carril mío, que iba por el carril izquierdo, y me embistió en la aleta derecha, que es cuando ya me detirió al quitamiedos y es cuando yo ya me quedé allí clavado. Vale, perfecto. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos un departamento de investigación, ya vemos detectives de casos, de siniestros, donde yo tengo aquí algo que le quiero comunicar y que yo quiero que usted, por favor, me pueda contestar. Sí, sí, sí. ¿Qué hacía usted en el circuito del Jarama el día 6 de diciembre? ¿El 6 de diciembre? Este vehículo estaba en el circuito del Jarama corriendo en entrenamientos privados y particulares. Entonces, a ver si usted me podría aclarar esto. Pues, caballero, ahí sí que te gano, no sé, porque yo es el coche para lo que lo uso, eso. Pero para trabajar, o sea, no para otra cosa. Usted sabe que existe en el circuito del Jarama un registro oficial de matrículas y de vehículos cuando se va a hacer... Sí, entonces, este vehículo suyo tuvo un incidente en el circuito del Jarama, que quedó completamente siniestro. Este es el parte que tengo yo del circuito del Jarama de Madrid. Le pediría, por favor, que fuese sincero conmigo y que me contara qué es lo que ha ocurrido. Sí, bueno, pues, le estoy diciendo la verdad. Usted se está dando cuenta de que sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Sabe usted que está hablando con una persona que ha investigado su siniestro y sabe usted perfectamente que me está usted mintiendo. No me obligue a que me enfade. Si hay algo en mi profesión y después de los años que llevo investigando accidentes y siniestros que me engañen y que me tomen por tontos, lo peor que llevo dentro de mi trabajo. Entonces, dentro de lo que es el mayor respeto que le estoy utilizando a usted en esta llamada, le vuelvo a insistir que si, por favor, me puede contar la verdad. Sí, bueno, pues lo que usted me ha dicho. Es verdad entonces, ¿no? Sí, lo siento mucho. ¿Por qué me intentaba engañar? Pues sí. Es verdad que tú gustó un siniestro en el Jarama, ¿verdad? Sí. Pídame disculpas. Le pido muchísimas disculpas. Que no lo va a volver a hacer. Que no lo va a volver a hacer. Lo siento muchísimo. Que nunca más voy a engañar a un inspector de investigación. Que nunca más voy a engañar a un inspector de investigación. Porque es un delito. Porque es un delito. ¿Qué hago yo con usted ahora, señor? ¿Usted se piensa que se puede engañar a los seguros? Pues no, ahora mismo no. Se siente usted mal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente? Pues mal. ¿Se siente mal? Sí. Vale. No hace falta tampoco que se me ponga usted ahora a bufar, que se me ponga usted ahora melancólico y que se me ponga usted ahora un poquito triste porque lo mismo que ha tenido usted el valor de hacer lo que ha hecho, que le ha venido como un escarmiento, porque le está veniendo como un escarmiento, le pediría, por favor, que nunca más vuelva a hacer lo que ha hecho, ¿de acuerdo? De acuerdo. Quiero que se disculpe ante Dios porque soy una persona que creo muchísimo en Dios. Rece un Padre nuestro, por favor, para limpiar este pecado que ha hecho usted a la compañía. Me cago en la leche. Me estoy vacilando. Esto es una broma de... Pues claro que es una broma. Pues claro que es una broma. Espera que te paso con la culpable. Espera. Me cago en la leche. ¡Manuel! Que soy su vecina. Soy Vanessa. Vanessa, cabrón. ¡Manuel! Dime, me cago en la leche. ¿Cómo estás, tío? Muy jodido, macho. Muy jodido. Me has hundido. Me has dejado la morada en el suelo. Me cago en la leche. Y sí, mira que te escucho todos los días. ¡Manuel! Muchas gracias a ti. Que es una bromita telefónica simplemente. ¿De acuerdo, Manuel? Muchas gracias, Isidro. Vanessa, un besote muy grande a los dos. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Venga, que te he colocado! Cada mañana... ¡Atrece! En Cadenadial.